Corea del Norte dice que Estados Unidos está creando una OTAN en Asia. A través de un comunicado emitido el domingo, el Ministerio Norcoreano de Asuntos Exteriores dijo que tales intentos de Washington y su objetivo inquebrantable de derrocar a Pyongyang obligan al país asiático a desarrollar su industria defensiva. Mientras realiza descaradamente ejercicios militares conjuntos con Japón y Corea del Sur, Estados Unidos está haciendo un movimiento completo de establecer una OTAN al estilo en Asia, dijo el Ministro. Ante tal coyuntura, la cartera considera imprescindible hacer todos los esfuerzos que puedan para desarrollar un poder aún más fuerte con el objetivo de contrarrestar todo tipo de actos hostiles por parte de Estados Unidos. Gracias.